Música 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 Que conste que lo nombro Que yo lo nombro no como el Que me deja los vistos Toma Música 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 ¡Qué flojo! ¡Tina, ¿qué haces? ¡Tina, ¿qué haces? ¡Corta el rollo, Tina! ¡Ostras, cómo dispara eso, loco! ¡Cómo dispara eso! ¿Por qué mano me dispara, pero no se da cuenta de que esa arma no hace daño? Es verdad, no hace daño ¡Uy, yo por poquito me caigo, chaval! ¡Mamá! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, Dios! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Tengo un montón de diamantes! ¡Y vosotros no! ¡Yo también me hice una armadura! ¡Yo también me hice una armadura! ¡Ya se está copiando! ¡Yo también! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Dios, Tina! ¡Dios! ¡Eh, pero aparezco aquí! ¡Hola, hola, Duque! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Dios! ¡La quiero! ¡Oh! ¡La quiero, Duque! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Estamos muertos los ojos! ¡Espérate que se iba a salir la isla mía! ¡Ah, ya salió la isla de Duque! ¡Dios! ¡Dios, Lutino! ¡Y la tira está detrás de mí y me mata! ¡Eh, eh, eh! ¡Me está disparando el esqueleto! ¡Me está disparando el esqueleto! ¡Cómo que, cómo que! ¡Espérate que no hace nada, por favor! ¡No hace nada! ¡Ay, saca de un esqueleto el pringao! ¡Dios! ¡Dios, la lleva a mis cosas! ¡No, no, perdón! ¡Tus cosas han quedado en mis islas que yo he muerto! ¡Porque tú me has tirado! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Uy, Kiron! ¡Kiron va por medio! ¡Hola, Manu! ¡Ay, no, no! ¡No me maté, no me maté! ¡Ah! ¡Hala! ¡Hala! ¡Bien, bien, bien! ha visto la técnica de la cama si no queréis que yo viva no yo y esto ya está en la suya es que me quedas y me quedas y todos mis cosas y yo también lo perdió todo el diamante se me ha ido porque perdí las cosas porque tira bien a mí la por me tiras y no me quiero más dentro y no me parece que lo que quiero gracias por tu vida No, te empato Guata, guata, guata Guata, guata Guata, guata Toma guata Toma guata, no Toma guata, guata por dos ¿Quieres guata por tres? Ven para acá, ven No, no quiero guata por tres Tira, tira, tira Tira, tira Que me muero No Adiós, la he liado La he liado, he gasto una moneda La estrella es mía La estrella es mía La estrella es mía Mía No Vamos Vamos No Manu ¿Ha sido Manu? Que va Kiron, que va Kiron, que va Kiron No La estrella es mía Que va Kiron, que va Kiron Que va Kiron Que va Kiron Que falso Eso no vale Que falso de que ¿Quién ha ganado? Chulo, hay ganado ya ¿Y ahora qué? En un falsete ¿Y ahora qué? Ahora sobrevivir Sobrevivir un minuto catorce segundos Ah, no Ah, o sea que una vez que se pilla la estrella Solamente puede vivir uno Ah no, volvemos a ti otra vez Pues va a salir Pone sobrevivir arriba, mira What is this? So then No sé qué pasa Igual hay que cargarte lo que ha querido Oye, oye, oye Oh, 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 oh Sé lo que es, sé lo que es esto 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que matar a la arquera Hay que matar a la arquera del medio No, 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 no Mira para afuera Mira para afuera ¿Para afuera dónde? ¿Para afuera? Ah, se van cayendo los bloques Se van cayendo los bloques ¿Para afuera dónde? ¿Para afuera, afuera, para afuera? ¡Hay una tormenta, colega! Que viene la tormenta del Fortnite ¡Ay, no! Hay una tormenta, hay una tormenta ¡Ah, Manu! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera tú! ¡No, fuera tú! ¡Cinco, cuatro! ¡Fuera tú! ¡No, fuera tú! ¡Cero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hemos ganado todos! ¡Hemos ganado todos! ¡Vistoria! ¡Hemos ganado todos! ¡Venga, ahora otra partida! ¡Pero ahora ganas que coja a la estrella! ¡Ganas que coja a la estrella! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Unirse! ¡Unirse! ¡Ready! ¡Adiós! ¡RUKI! ¡Push! 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 Colocar una encima Me dejaba que ir No sabemos quién no va a pillar la estrella Esto es porque la he cogido Esto es porque la he cogido antes Yo he dicho No, Duki fuera Duki fuera Adiós Adiós Mano Duki fuera de aquí Duki fuera de aquí Mano Duki fuera de aquí Duki fuera de aquí Mano Duki fuera de aquí Duki fuera de aquí No te vayas nunca, Duki, no te vayas nunca Nunca nos iremos No, 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 no De esta isla No nos moverá No, no, no No, no No nos moverá No, no No me ha echado el que ir Eh Eh No Voy a ganar Voy a ganar No, he perdido mis cosis Mira, mira Tienes lo que iré otra vez Hasta salir en mi propia isla Que no la roba No, que no la roba No, no Voy a ganar No, no Voy a ganar Voy a ganar No, no, creo Si caigo, gano Eh, Mano ¿Qué haces? No Ahora que pillo materiales me lo quita Hola Tina Venga Tina salto y echamos otra va Venga Cogí la estrella Que fuerte Que fuerte Fuera 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 Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Eh, eh Manu 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 Que sufrimiento Manu He aparecido He aparecido Tienes que dejarte morir por uno de los escritos que hay abajo No hay ninguno Hay que reiniciarlo, hay que reiniciarlo porque este no va a abrir mi estrella De verdad No hay una estrella Vale Aquí solamente se irá el menos, el más, el menos fuerte Fuera de mi isla, ¿por qué no? No, no Cuando empecemos hay una lucha a tres A ver quién sobrevive Vale Pero pone tres de cuatro jugadores, tres de cuatro Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, me quedé con la isla Eh, ¿qué haces? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 No me lo creo No vaya Ay, mi llama Caca de esta Bloque de barro No me lo creo Ay, Dios Uh, 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 uh Ahí voy, ahí voy Vamos 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 Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¿Dónde estáis? ¿Por qué todo el mundo ha tallado? Porque estoy llegando Concentración 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 Con concentración Con concentración Con concentración ¿Dónde vas tan alto? Tan alto, tan alto, tan alto Que me ganan Voy tan alto como una estrella Porque tu eres la luna y quiero abrazarte Adiós Que bonito Que bonito Oye que me están disparando a mi, me están dejando a Kiro tranquilo Lamento deciros que ya estoy en la estrella Nooo Me he caído Eh, eh, eh Ah, han matado a Kiro Más dispararon el aire tío Más dispararon el aire Quien ha quedado aquí Pero que en esta moneda Que en esta moneda Que me ha gastado moneda Que pero si estaba gastado monedas todos antes Que me estáis contando No, la gasto una vez solo Porque la gasto Duki Pero si esta no escuchando ¡Haga esta moneda! Yo también he gastado moneda Yo también he gastado moneda No, yo no he gastado una Es una persona Extremadamente tramposa, tío Vosotros Trampozo No, tramposa tú Que trampoquíiro Gasta moneda cuando te caiga al suelo Ahí si que tienes que gastar moneda No, ahí no Porque tiene que aparecer abajo Jajaja Oh, es que me caí otra vez Nooo Nooo Pin 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 Mira, tengo una idea, tengo una idea Para acabar esto bien Tenemos tres minutos, ¿vale? Si Quedaos en la isla en la que estáis Pilladas materiales Si Y nos enfrentamos ahora El último en caer gana Vale Vale Si muere, te queda descalificado Si muere, está descalificado Si muere, está descalificado Pero no vale cambiarte de isla Vale O sea, no vale matarte para aparecer otra isla Y ya está Si venía andando, pues venga Vale Oh, no, ya A partir de ahora El que muere descalificado Ya no puedo hacer nada Descalificado A partir de ya El que muera, está descalificado Descalification Vale Descalification 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 Vamos Vamos ¿Quién va a ser primero? Va a ser el siguiente Vamos El que va a ser El duke acaba de aparecer No, que dices El duke acaba de aparecer Acaba de aparecer Acaba de aparecer donde, Balu? Balu está Que estaba en el árbol y está resaltado el árbol Cogiendo madera Que me estás contando No, 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 no No mientas, duke Di la verdad Mira el chat Mira el chat Si no salió el charo Yo flipo Si no salió en el chat ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está haciendo trampeche? ¿Quién está mintiendo? ¡Manu! ¿Era mañana está mintiendo? ¿Está mintiendo? ¡Aguá! Yo no estoy mintiendo Está claro que no ¿Están mintiendo? Se lo puedo demostrar ¿Están mintiendo? ¿No aparece en el chat? Si no está grabando No aparece chat Mentirosillo, Manu Pero yo lo he visto, parece Me ha visto saltar de mi árbol a mi isla ¿De tu árbol? ¿Porque perdona? Esos cristales los puse yo No, lo puse yo ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! Pero si parecía que... pero si me quedaba en esqueleto ¿Qué me está disparando? ¡Te murió hacia el Kiron! ¡Oh! ¡Está lanzando! ¡Está disparando lanzas! ¡Pero qué dices! ¡Si son los esqueletos en el centro! ¡Si no hay lanzas! ¡Dios mío, qué fuerte! ¡Está! ¡Ha crafteado lanzas! ¡Ha crafteado lanzas! ¡Ah, qué fuerte! ¡Kiron! ¡Oficialmente! Además, no sé qué le ha pasado en la cabeza ¡Es sucio! ¡Está inventando cosas! ¡Sucio, sucio, sucio! ¡Ha crafteado lanzas! ¿Pero quién tiene lanza? ¡Que no tengo lanza! ¡Ojalá! ¡Tienes lanza, Kiron! ¡Asúmelo! ¡Es verdad! ¡Tengo lanza, tengo lanza! ¡Ya está! ¡Lo asumió, lo asumió! ¡Qué mentira! ¡Lo asumió, lo asumió! ¡Tengo lanza! ¡Lo asumió, lo asumió! ¡Lo asumió, lo asumió! ¡Tengo lanza! ¡Que le doy con la lanza, eh! ¡Invisible, pero le doy! ¡Sí! ¡Vamos! Oye, ¿tú qué haces? ¡Si tú que ya estás muerto ya! ¡Que no estoy muerto! ¿Cuándo muerto? ¿Cómo que no? ¡Que te ha matado Kiron! ¿Que dices? ¡Pero, pero, pero! ¡Que no me he muerto! ¡Es como una chota! ¡Ay, que me hace mal y lo que me lo cesó! ¿No cansáis de llamarme loco a mí? ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahora se me va la cabeza! ¡Sí! ¡Mira tú por dónde! ¡Qué casualidad! ¡Oye, esto es infinito! ¡Si nadie nos movemos es infinito! ¡No, ya voy! ¡Ya estoy ready! ¡Cuatro segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Es bueno! ¡Bien! ¡Estaba muy diamante! ¡Estaba muy diamante! ¡Madre mía! ¡Ese poquito de survival que bien nos ha venido! ¡Yo no! ¡Yo estaba muy diamante! ¿Y vosotros? ¡Yo! ¡Yo encantado! ¡Yo encantado! ¡Yo encantado de conocerte! ¡Madre mía! ¡Que sucio Kiron! ¡Que sucio Kiron! ¿Quién no había que ha pillado nada de esto? ¡¿Cómo que que sucio Kiron? ¡Que sucio! ¡Sucio Kiron! ¡Sucio Kiron! ¡Sucio Kiron! ¡Sucio Kiron! ¡Sucio Kiron! ¡Tu has estado gastando monedas para coger a la estrella! ¡Que! ¡Que! ¡Que personas de esta partida han gastado monedas! ¡Yo! ¡Kina! ¡Duki! ¡Y yo! ¡Pero si una vez ver que Kiron lo había utilizado! ¡No! ¡Que te te mate! ¡Y te vuelvan a matar! ¡No! 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 ¡Eso es envidia! ¡Eso es envidia! ¡Eso es envidia! ¡Que sucio! ¡Que lo digan en los comentarios si creen que ha hecho trampa! ¡Que yo creo que ha hecho trampa! ¡Eso! ¡No! ¡Pero ya no compre! ¡No compres en los comentarios ya! ¡A ver! ¡Yo! ¡Yo no digo lo que tenéis que votar! ¡Pero yo pienso que ha hecho trampa! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vale! Ya vosotros pensáis lo que queráis y lo dejáis en los comentarios y lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado un montón este vídeo si os ha gustado un punto de like favoritos y ya sabéis que si queréis jugar a este juego tan guay tenéis los links en la descripción que están para Android, para PC y para iOS y lo tenéis totalmente gratuito y si queréis hacer unas mapitas pues podéis dejarlo en vuestro... bueno... ¿Dónde lo dejáis? nos dejáis la vuestra OID ¿no? la OID la OID claro claro y miramos las mapillas y mapichas mapillas 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 y mapillas nos dejáis las mapitas y nos jugamos ¿vale? ya dicho espero que os haya gustado un montón suscribiros a todo el canal de los Almen Rookies y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!